se convirtieron en los reyes de ciudad gótica y pobre del que le falta el respeto a la reina por fin nos conocemos él no es trecha mano siéntate tomado Oye G, en nombre de todo el mundo, bienvenido quise venir para darte las gracias en persona me haces ganar mucho dinero, tú ganas mucho dinero estás adulándome amo a este tipo es tan intenso tienes mucha suerte es una mujer mala si, así es el fuego en mi interior el cosquilleo en mi entrepierna la única y sin igual la infame carly queen ven con papi muy bien escucha tú eres mi regalo para este guapísimo galán de galanes y ahora estás atada a él eres lindo quieres tomarme soy toda tuya ahora no quiero piel no quieres piel que no quieres piel que no quieres piel no te gusto bien, no me hagas perder el tiempo hermano, es tu chica no, no, no dime algo ¿te estás divirtiendo? no es tu chica, guasón así es y ese fue solo el comienzo sí, venga Pudim písale creo que tenemos compañía fácil, fácil, fácil está más loca que él y es más temeraria estúpido murciélago arruina su atracita Pudim Pudim ¡Pudim ¡Pudim Pudim 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 el murciélago también la atrapó está en el mismo agujero que Deadshot